Buenos días a los que acabaron de llegar. Hola Daniel, estás jugando, o moviéndote, o desestresándote. ¿Listo? ¿Cómo están? Espero estén bien. Por favor, dejamos cámaras abiertas. Sebastián, se está intentando, Mateo Moreno. Cámara abierta. Uy, por fin te pudiste conectar, Mateo. Listo. Me contestan presente por el chat, si son tan amables. Cuando les llame. ¿Listo, hijos? Acuña. ¿Se encuentra Acuña? Por favor, me contesta presente. Acuña, no, no está. Arevalo. Arevalo. Tampoco está. Beltrán. 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 Ni Acuña, ni Arevalo, ni Beltrán. ¿No se encuentran? Sara, ¿qué sabes de ello? Ya te desmuteé. Profe, de pronto es el internet o nos la dejan entrar. Vale, listo. Ok. Gracias. Buya, ya está, ya te tomo tu asistencia. Calderón, Bolívar, Dacheira. Gracias. Colmenares. Gracias. Coronado, Yesli. Gracias. Presente con S. Estupiñán. Listo. Fagua. 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 Fonseca. Ángel Fonseca. Ángel Fonseca. Fuquen, Adriana. Adriana, Fuquen. ¿Me contestas, por favor, por el chat? Adriana. Yo sí sé que estás conectada, pero no me estás contestando. Ok, listo, Acuña. Ya vi que llegaste, ya te quito la falla. Adriana, no me has contestado. Voy a desmutearlos, pero por favor, ustedes controlen sus micrófonos allá. Ya están desmuteados. Adriana, ¿estás ahí? Adriana. Yo vi a Adriana conectada. Profe, de pronto la plataforma la sacó, ¿no? Porque ya estaba conectada ahorita, por eso Fagua acabó de llegar, o está tratando de conectarse. Vale, esperemos a ver. Galvis. Listo, gracias. Garzón Juan Esteban. No. Camila González. Camila González, sea por el chat o sea por audio. Camila, ¿no? González Reyes, Jonathan. Ok. Guerrero Daniel. Daniel. Ok. Dio. Dio. Gracias. Gutiérrez Rodríguez Dilan. La verdad que le está retirado. Henao Díaz. Presente. Listo. Huertas, Harry. Harry Huertas. Harry. Harry. Manrique Valeri Sofía. Listo. Manrique Diego. Gracias. Marmolejo Forero. Gracias. Martínez Juan Camilo. Gracias. Merchan Nicole. Nisto Nicole. Profe Harry dijo presente. No, no dijo. ¿Dónde lo dijo? Harry, ¿estás ahí? ¿Dónde lo dijo? 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 Eh, ya te quito la falla por chat. Huertas. Ah, ok. Gracias, Huertas. Listo. Ya te quito la falla. Perfecto. Monsalve Alan. Alan. Monsalve Alan. ¿No? Moreno Nilsson. Nilsson está. Nilsson Moreno. No contesta. Paez Restrepo. Johan. Gracias. Ya vi que levantaste la mano y contestaste. Moreno, profe, ¿tienes el audio bloqueado? ¿Yo? No, yo no lo tengo bloqueado. ¿Me están escuchando, Lady? Rincón, sí. No, yo no tengo el audio bloqueado. Rincón, ya te habilité el micrófono. Voy a mantener a Sara Buya siempre abierto. Sí, señora. Sí te escucho. ¿Sí ven? Sara. Señora. ¿Me están escuchando bien, cierto? Señora. Sí, yo no tengo el audio bloqueado. De pronto, tú eres la que tiene el audio bloqueado. Ah, a Nilsson. ¿Y no puedes hablar por el chat? Contesta por el chat. Ya te voy a tomar. Pero por eso les dije, o el chat o el audio. Por cualquiera de las dos estoy mirando. Moreno, ya te quito la falla. Ah, ok. No, pero yo los a todos los desmuteé. Sino que es que yo los desmuteo y empiezan los ruidos. 21, 24 y 25. Digamos, ya los tengo muteados. Desmuteados, perdón. Por allá colocan de la más amor. Entonces es una falta de respeto, hijos. No están silenciados, Sebastián. Peralta, Cristian, Damián, ¿se encuentra? Sea por chat, levantando la mano o contestándome. Peralta, Cristian. Cristian. Ni por ningún lado. Pérez, Carol, Dayán. Presente, profe. Gracias, hijo. Pérez Sotelo. Listo. Alexis Pinzón. Alexis. Alexis. Ya estoy viendo a Fago en pantalla. Ya te quité la falla. ¿Listo, Sebastián? Nada de Pinzón. Alexis. No está. ¿Se salió, será? Es el problema. Profe. Sí. Es que voy a hacer pirata por una mesa. Tan raro. Listo. Lady Rincón. Hija. Lady Rincón. La que está conectada. Guerrero de Acheida. Acheida no, sino Rodríguez Guerrero Michel. Profe. Pena, yo acabo de ingresar y no tengo ni audio de la cámara. Ok. De Tran. Ya te quito la falla. Rodríguez Guerrero Michel se encuentra. Y ya dijo presente. Listo. Santiago. Santiago Romero. Gracias. Sierra María. Sierra. Gracias. Suárez Caicedo. Gracias. Barila Jason. Gracias. Listo. Univio. Listo. Vincos. Heidi Mariana Vincos. Puedes levantar la mano, hablar o contestar por chat. Listo. Nuevamente preguntó, para los que al inicio no estaban. Ya está Arevalo. Santiago. 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 Dice que no en esta. Dicen que no está. Ángel David Fonseca. No. Adriana al fin pudo entrar. Adriana Fouken. Nada. No la veo conectada. Garzón Juan Esteban. Alan. Al fin se pudo conectar. Nada. Alan Peralta. Cristian. Listo. Que conste que llamé casi doble vez. Para estar en este caso. Al pendiente con ustedes. ¿Vale? Listo. Comenzamos. Chicos los que están sin. Sin cámara. Se colocan en cámara. Por favor. Si son tan amables. Todos deben tener su cámara. Y vamos a comenzar. En este caso con el encuadre. Listo. Ya ahora en este momento los voy a mutear. Porque si necesito silencio para poder avanzar. Y ya comenzamos. ¿Listo? Listo. El encuadre. No. Este no es. Este sí es. Grado. No. Este tampoco es. Disculpenme. Permítame porque me sacó. Permítame. Yo reviso. Acta del cuadro. 7.2. Esta es la de 7.2. Listo. Listo. Comenzamos. Listo. Ya lo coloqué en cámara. ¿Me puedes confirmar? Por favor. Nicole de Ascheira. Que te estoy viendo en pantalla. ¿Se ve en la pantalla el encuadre? Sí, señora. Listo. Profe dice 7.1. Sí, no se preocupen que ya. Voy a hacer los cambios respectivos. Profe. A mí no me aparece el encuadre. ¿A mí? ¿A ti? Pero a los demás sí. A mí. Ok. Vuelvo y comparto pantalla. Voy a ver si es que de pronto es general. ¿Listo? Si no, dale F5. No, señora. Mira. Otra vez volví a compartir pantalla. ¿Ya le sale? No, señor. ¿No sale? Ni con F5. Carol Mellizo, ¿tampoco te sale? Profe, a mí sí me sale. Profe, yo le estoy viendo. Ahora sí, profe. Antes no. Voy a salir y volver a entrar. A mí tampoco me sale. Pero ya se ve. Ahora sí, profe. Antes no me había aparecido. Listo, profe. Ya. Listo. Ok. Colocamos allí. Siendo las, la una de la tarde prácticamente, siendo la una en punto, aquí cambia la hora, una PM del 5 de junio del 2020, siendo la una PM la tarde del 5 de junio. Fagua, ¿qué pasó, hijo? ¿Ya te pudiste conectar? Sí, profe. Hasta que por fin, qué pecadito, yo vi que estabas intentando. Ya te quité la falla, no te preocupes. Ay, profe, y quiero decirle que yo ya tengo, yo ya tengo el encabezado. Listo, mi amor, para que tengas en cuenta la fecha, la hora. ¿Listo, mi amor? Ya volví, ya me aparece. Que si los temas sí los copio así como están. Pues los temas cambian en este caso, porque ahí sí cambian los temas porque estamos en cultura, ¿vale? Ah, vale. Listo. Continuamos. Se reunieron a través de un encuentro sincrónico mediante la plataforma Zoom. Se reunieron mediante un encuentro sincrónico mediante la plataforma Zoom. Por un lado, la orientadora Susana Lagos Hernández. Profesora de la asignatura cultura religiosa. ¿Para qué? Señora. Yo acabo de llegar, o sea, ya había entrado pero me salí, ya volví a entrar y me volví a salir, pero ya llegué. Listo, ¿eres Adriana? Señora. Listo, así me di cuenta. Muñeca, ya te quito la falla, estamos tomando apuntes del encabezado. ¿Listo, muñeca? Sí, señora. Toma apuntes, por favor, del encabezado para continuar. Por favor, multéate, muñeca. ¿En yo? Sí. Sí, es que se te escuchó. Vale. ¿Listo? ¿Listo? Profe, los temas que están ahí, ¿son esos? Sí. Y por el otro lado, los estudiantes del curso 7-2. Para definir el encuadre académico del segundo trimestre. ¿De lo cual se concluyó y acordó que? ¿Listo? ¿Listo? De lo cual se concluyó y acordó que? ¿Listo? ¿Cómo subtítulo temas? Yo hablo del encuadre es por los estudiantes que no tienen cámara y solo tienen audio. ¿Listo? Primer tema. La religión en el mundo musulmán. ¿Vas a decir algo, Laura? Ya te desmutié. No, profe, qué pena. Es que estaba hablando con mi hermana que me necesitaba un momento. Que ella también está en clase. Vale. Un subtema debajo del tema. Dice, origen del pueblo musulmán. Origen del pueblo musulmán. Siguiente subtema. Los cinco pilares del islam. Los cinco pilares del islam. Dos puntos seguidos. Islamismo, coma. ¿Sí me están escuchando? Sí, es su piña, Anjari. Sí, ok. El chismo, el chismo va con doble I. Y sufismo. ¿Listo? Siguiente subtema. Las cruzadas y la inquisición. ¿Recuerdan que nosotros vimos el tema del catolicismo en la Edad Media? Y que hablábamos sobre el tema de las torturas. ¿Sí se acuerdan? Enao, Michelle. ¿Sí recuerdan? No. ¿No se acuerdan? Ok. Que vimos el video de cómo la iglesia católica se aprovechó del poder y la gente los quemaban o los torturaban. Entonces, el tema de la inquisición va muy relacionado al tema en esa época del catolicismo en la Edad Media. ¿Listo? Siguiente y último tema. Brujería y herejía. Herejía con H y con J. Brujería y herejía. ¿Listo? Adriana, señora. Espérame porque no estás desmuteada. Desmuteate ya, muñeca. Señora. No sé que si lo puedes subir un momento que es que no he terminado de copiar los temas. Ahí están los temas, muñeca. Vale, profesor. ¿Si los ves? Listo. ¿Cómo siguió? ¿Listo? Alex, sí, señor. Ah, no. Ok. Barila, estás mechudito. Estoy esperando, Adriana. ¿Cuándo termines me avisas? ¿Listo? ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos con estrategias o instrumentos de evaluación. Y fecha acordada. Primero, actividades del cuaderno tienen un 25%. 25%. Eso se trabajará durante julio, junio, perdón, julio y agosto. Junio, julio y agosto. Segundo tema, documental, abren paréntesis, el Islam. Taller en clase del 25%. Taller en clase del 25%. Taller en clase del 25%. Este se va a trabajar durante el mes de junio. ¿Qué pasa? Taller en clase del 25% Tercer tema, participación, abren paréntesis, dibujos descriptivos 20% durante el mes de julio. Taller en clase del 25%. 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 continuamos evaluación trimestral del 25% o temas a evaluar también podríamos hablar de temas a evaluar es lo mismo pero prefiero temas a evaluar del 25% finalizando agosto perdón finalizando agosto y por último auto evaluación del 5% terminando el trimestre listo Adriana ya pudiste tomar apuntes ya vi tu separata listo Alexis si listo muñeca continuamos continuamos con los criterios de evaluación criterios de evaluación Alexis Sí, señor. ¿Qué necesitas? Profe, ¿esos son los temas o vas a agregar algo más? No, esos son los temas. ¿Ya están viendo los criterios de evaluación, hijos? Sí, señora. Listo, comenzamos con criterios. ¿Listo? Sí, señora. Ok, criterios de evaluación. Es importante la puntualidad. Por ahí están levantando la mano. Ya les doy la palabra. Alison, ¿qué pasó? Lady, ya te doy la palabra. Alison. Profe, es que me faltó solo una fecha. ¿Lo podrías bajar, por favor? Claro, ¿qué fecha es? ¿Ahí lo ves? ¿Me avisas cuando lo mueva, por favor? ¿Ya? Ok. Listo. Lady, rincón, señora. Señora. Profe, no, era lo mismo que a mí. Sí, me falta un porcentaje, pero ya, ya, ya lo copié. Bueno, muñeca. Listo. Es importante la puntualidad y trabajo desarrollado en las clases virtuales. Es importante la puntualidad y trabajo desarrollado durante las clases virtuales, coma. Durante las clases virtuales, coma. La continuidad y responsabilidad con las actividades asignadas. La continuidad y responsabilidad con las clases asignadas, actividades asignadas, perdón. Punto seguido. Se valorará los encuentros virtuales, coma. Se valorará los encuentros virtuales, coma. Asumiendo una buena actitud frente a los temas a ver en clase, coma. Demostrando conocimiento al momento de participar. Demostrando conocimiento al momento de participar. Punto seguido. Se recuerda que el correo de la docente es Profesús Sileo Arroa gmail.com Especificar en asunto Cultura religiosa Nombre y apellido del estudiante Y grado que sería 7.2 Coma Solo en este se recibirán actividades o trabajos Solo en este Se recibirán actividades o trabajos Delegados Y requeridos Por la docente Cuando me refiero a delegados y requeridos por la docente Me refiero a que por favor Si yo les pido que me envíen un correo Me lo envían Si yo no les pido correo No me envíen nada Ejemplo La separata y el encuadre Los califico por Zoom A no ser de que no tengan cámara Yo les pido en la misma clase Que me lo envíen al correo Por favor no me envíen nada Si yo no les he pedido A no ser de que les pida ¿Listo? Y por qué especifico el correo Porque el trimestre pasado Vuelvo y les recuerdo Muchos problemas De tema de correo En donde ustedes Mandaban a otro A otro correo Por eso les aclaro Que es Profesusileo Arroba gmail En este caso Y como debe ir Cultura religiosa Nombre y apellido 7.2 Ejemplo Cultura religiosa María Sierra 7.2 ¿Listo? Para que lo tengan Muy en cuenta Fagua Ya te doy la palabra Fagua 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 ¿Dónde anda Fagua? Ya te vi Señor Señor Profe es que tengo una pregunta Claro que sí Es que Correo de Profesusileo Es donde se enviarán Los trabajos Sí Y para las otras materias También ahí O Para cuáles otras materias Geografía Historia Diversidad Sí El mismo correo Lo único El mismo correo ¿Solo ese? Sí Ese es mi único correo En este caso Lo único que cambiaría Es el asunto Entonces si estamos hablando De que es historia Ya no Digamos si tú me vas a enviar Un trabajo de historia No diría cultura religiosa Sino historia En este caso Tu nombre y apellido Y el curso Solo cambia En este caso Pero sigue siendo El mismo correo Ah bueno Gracias profesor Listo Mateo Cuéntame Ya te desmutié Eh Profe Es que nosotros tenemos Clases a la 1 y 20 Ya nos quedan dos minutos ¿Vale hijo? Sí señora Nos quedan dos minutos Estupiñán dice que no Hace pucheros Y dice Mmm ¿Qué? ¿No tienen clase a esa hora? Listo Monitor académico Estupiñán ¿Sabes quién es el monitor académico? Ya te desmutié ¿Alison? Alison en nada Muy bien Y en este caso El representante Miguel Guido ¿Quién es el representante? Alan Sí Guido Ya te desmutié Miguel Señora ¿Quién es el representante? Alan Monsalve Listo Colocan las firmas Listo chicos Y la próxima clase Les reviso el encuadre ¿Listo hijos? Yo igual envío esto a la profesora Para los estudiantes Que no pudieron estar En la clase ¿Vale? Dios les bendiga Una feliz tarde Que descansen mucho Que puedan recobrar fuerzas Para la otra semana Seguir juiciosos en las clases Un abrazo Dios les bendiga a todos Chao mi lady Dios te bendiga Carol Todos Juiciosos Un abrazo Soy Oscar I Men Porque Employ blanks All right I ú